¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, recuerdo los alumnos, tenemos webinar ahora. Cambio de horario, cambio de horario. Lo decidió, que lo decidió en su momento por cambio de horario de verano. A las 29. A las 21.00 estamos en directo. Hoy no tengo mucho que decir, la verdad, porque Bitcoin está ahí haciendo sus cosas. Está muy bien. Está haciendo un rebote que ahora vamos a ver hasta dónde. Yo creo que no va a pasar de dónde está. de momento, de momento y decía Ernest Hemingway que se necesitan dos años para aprender a hablar hay gente que más, hay gente que todavía con 40 no aprendió hablar y 70 para aprender a callar a veces algo menos pero yo creo, yo creo que antes de decir que si alguien tiene razón si no tiene razón, si no tiene razón mejor tener cada uno a su propio criterio, no apoyar lo que dice solamente uno, lo que dice solamente otro, haceros mil preguntas porque el otro día os dije que más vale más sabe el diablo por viejo que por diablo, yo soy las dos cosas de olillo y cuando os digo que se va a sufrir el mercado ya os digo yo que se va a sufrir el mercado, tenerlo en cuenta o sea, no lo digo por acojonar a la gente no lo digo por al revés lo digo para que os preparéis ante una gran caída que no nos imaginamos ¿vale? solamente por eso ya a lo largo de los próximos vídeos iremos viendo cosas por cierto del vídeo de ayer 40 redondo 40 criptomonedas han salido para hacer una cartera de 10 12 15 como mucho ¿no? hay 40 a ver vamos a hacer una clasificación evidentemente si tenemos 10 de defi no vamos a invertir en 10 de defi no tiene ningún sentido tendremos que elegir qué candidata o qué candidatas una o dos que dentro de ese sector esté bien me ha me ha a ver en general quitando alguna cosa rara alguna cosa diferente ¿vale? que está bien también por cierto tenemos de lo que yo tenía en cartera ¿vale? de lo que yo tenía preparado en cartera ha habido dos que nadie ha dicho ¿vale? bueno de lo que yo tenía en cartera una hay otra que me sorprende que nadie haya dicho sin embargo si habéis elegido Shiba cosa que me parece correcta es decir dentro de de los sectores hay uno que es meme coins entonces Shiba entrará ahí pero que son meme coins que dejan de ser meme coins cuidado porque tienen detrás una red súper importante es igual que el tema de luna el tema de luna si algún día se rescata y realmente vuelve a valer algo es por la cantidad de gente que hay detrás si no ni de coña pero cosas como cadena como ripple cardano sis bnb th btc evidentemente las tres marías pero me sorprende que nadie 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 ha puesto phantom ftm me ha sorprendido mogollón porque habéis puesto o sea tengo shem vale bueno las monero abax evidentemente la tengo en cartera o prepa no la tengo en cartera pero prepara para entrar en cartera las sis habéis puesto riff bien sobrin que no sé lo que es ya veremos dfi que la estuvimos viendo el otro día vr manac la cadena que también está por ahí apuntada cherry network que no sé lo que es ya iremos viendo la solana feg token no sé lo que es también rose evidentemente egl de muy buena cosa los ftts bien filecoin tita bnb matic iota por supuesto en internet de las cosas tenemos ahí a iota y a iotx tendremos que decir me quedo con esta la mayoría la mayoría habéis elegido iota tiene bastantes más palitos iota iotx tiene solamente dos así que evidentemente a ver yo yota sabéis que la holdeo desde hace bastante bastante tiempo y que cada mesecito pues si un mes puedo 50-50 y si un mes puedo 10 pues 10 ya está es poca cosa pero al final al final de lo suyo entonces bueno las cardano las cake icp no sé no sé no sé pero bueno oye si lo habéis dicho lo habéis dicho pet cro crypto.com crypto.com creo que es de lo que hay que tener también un poquito porque porque bueno es de los que hacen mucha publicidad en el mundial van a estar ahí si no me equivoco como sponsor y bueno pues van a moverse vale entonces eso hay que tenerlo encima velas atom link o sea yo creo que todas estas creo que en general ha sido bastante homogéneo el tema de votaciones vale entonces que voy a hacer con todo esto vamos a ponerlo en un excel vamos a separarlas por categorías y elegiremos cuáles se quedan dentro de los que yo no tenía ya en cartera y de las que tengo claro que si entran y no entran y bueno pues habrá que elegir algunas cuantas y habrá que retirar otras vale ahí tenemos por ejemplo un rose y tenemos cosas que son que tienen competencia vale algunas otras no tanto entonces bueno está interesante la cosa está bastante interesante pero de redes similares pues que hacemos que me quedo con un matic con que me quedo con entendéis o sea ahí a la hora de diversificar diversificamos no solamente para ganar sino también para no perder vale para diluir un poquito esa pérdida y de alguna forma aunque bueno ya se es que en el tema de alts se han bajado la mayoría un 80% pero bueno hay otras que no han bajado tanto que han bajado un 60 otras un 85 otras pues bueno pero esto no lo hacemos a la baja yo ya le dije en su día que me deshacía de altcoins que reducía mi riesgo en el trading y bueno pues que vamos a hacer una cartera de hold con esto con esto vamos a hacer una cartera de hold en la actualidad ya sabéis y ya lo he hecho en varios vídeos que estoy en un 15% de riesgo en trading y un 85 para hold del cual tengo una liquidez bastante alta vale ¿por qué tengo mucha liquidez? porque parte ese 15% yo tengo normalmente un 70% en hold y un 30% en trading pero 15% lo he sacado de trading lo he dejado en liquidez y aparte como mínimo siempre tengo un 10% de liquidez entonces como poco ahora tengo un 25% de liquidez que bueno que es algo más lo que tengo evidentemente entonces bueno vamos a conformar una cartera tipo partiendo de una cartera base en la cual el 70% vale vamos a hacerlo como si estuviéramos generando empezando a generar nuestra primera cartera vale en la cual vamos a hacer un 70% que va a ir a hold y un 30% que va a ir a trading luego ya vosotros podréis ir regulándolo vale y vamos a ir hablando de cada uno de los proyectos que al final entre todos decidamos que se quedan en la cartera menos los que ya he decidido yo que se quedan en la cartera y vamos a ver como esa cartera evoluciona en el tiempo vale yo la cartera que se vaya a poner yo la voy a tener activa o sea que luego ya cada uno que haga lo que quiera bien dicho esto vamos a ver cómo están los mercados que tienen algo de interesante y vamos a ver si es capaz Bitcoin de pasar de donde está venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita únete a la mejor comunidad de cristo monedas únete a la mejor comunidad de cristo monedas que somos nosotros si tienes por aquí debajo el link al discord si quieres ir al discord bien Bitcoin veis aquí vamos a poner mejor la ventana porque está un poquito digo veis pero no veis a ver aquí bueno vamos a ver este RSI veis esta línea de mínimos vale ahora nos va a hacer posiblemente de resistencia vamos a ampliarlo vale toque aquí toque aquí pues posiblemente nos haga de resistencia y puede hacer un nuevo mínimo también tenemos por otro lado pom 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 un inicio un inicio de tendencia había alguien me decía y ahí parece que hay un poquito ahí empieza a haber una pequeña divergencia empieza a crearse empieza a crearse para que esta divergencia que empieza a subir y el precio realmente baje vale necesitamos pues que esto ahora vuelva a caer y realmente cuanto más ángulo tenga esa divergencia cuanto más potente sea ese ángulo más cerca estaremos de ese punto que nos hace falta pues para para ver si tenemos un rebote porque de momento a ver está bien el movimiento que hizo ayer y está muy bien el movimiento que hizo hoy ¿por qué? porque estaba empezando a estar la cosa muy aburrida y cuando Bitcoin se aburre ¿sabes lo que hace? ¿no? baja a buscar dinerito y lo que queremos a ver hay muy me decís muchas veces joder es que parece que que eres un poquito bajista y no es que yo no soy yo soy muy toro de verdad o sea os lo prometo lo que quiero es que suba yo quiero que suba siempre quiero que suba pero eso no es la realidad la realidad es que baja y cuando baja baja mucho más de lo que nos pensamos que va a bajar igual que cuando sube ¿vale? veréis lo vais a ver sube más de lo que creemos que puede subir por otra parte me preguntáis joder ¿y cuándo cuándo va a parar esto para poder comprar? pues va a parar cuando no tengas ganas de comprar me explico mientras tengas ganas de comprar ya te digo yo que eso quiere decir que todavía no estamos desesperados con lo cual seguirá bajando ahora bien teniendo en cuenta que estás en una comunidad en la cual la realidad prima por encima de los likes y todas estas mierdas de YouTube pues entiendo que tengas ganas de comprar ¿vale? pero esperar esperar ¿por qué? porque volvemos a lo de siempre dependemos de un mercado un mercado que está ahí un mercado que sabe mucho más mucho más de verdad creerme aquí viene la parte de viejo y de diablo este mercado este mercado el cual estaba todo el mundo deseando que entrasen los inversores y más sabe mil millones de veces más que todos los estúpidos vallenatos que hemos tenido hasta ahora bastante más un millón de veces más ¿vale? entonces tener eso muy en cuenta porque las jugadas que puedan hacer y las que quedan ostras tener clara una cosa vamos a a ver estamos en el SP500 bueno yo creo que tiene que bajar a esta zona yo creo que nadie me lo quita ¿por qué? primero os voy a dar una razón que va a entender todo el mundo ¿qué pasó? ¿por qué tuvimos este rebote? ¿vale? vamos a suponer aquí ya estaba inflada la cosa aquí ya estaba bastante inflada antes del bicho pero todo esto que se hizo aquí ¿por qué ha sido? por dinero gratis gratis entonces toda esta riqueza está pasando a manos de otros o sea el dinero no desaparece o sea ¿qué pensáis? que el dinero de luna ha desaparecido los cojones no ha desaparecido eso se lo ha llevado a alguien alguien lo tiene ¿vale? y todo este dinerito gratis que se dio aquí ahora se lo está llevando a alguien cuando termine de rellenar la saca ¿vale? veremos a ver pero ¿qué tiene que pasar para eso? primero hay que controlar la inflación para controlar la inflación hay que subir los tipos de interés y han empezado ahora acabamos acabamos de empezar a subirlos una vez que tenemos controlados y esos tipos de interés y la inflación se controla tiene que empezar a llamar a la puerta pum 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 crisis y recesión bueno la crisis ya está aquí recesión económica ¿para qué? para que digan uy ahora hay que bajar los tipos de interés y es en ese momento en el que los mercados hacen fiesta otra vez y volvemos a empezar otro ciclo de vamos a inyectar dinerito en el mercado para que la gente vuelva a estar contenta y volvamos a hacer otro cambio de riqueza en el tiempo otro ciclo de mierda que nos comeremos pero 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 estamos aquí para aprovecharnos de eso donde fueres haz lo que vieres ostras yo quiero ser millonario pero no lo hago lo que hacen los millonarios es que me da mucha pera que la gente pierda dinero ay ya no seas jodido pero es que esa es la realidad entonces tienes dos opciones o lo aceptas o o o o te sales del mercado no yo es que no compro este valor porque vale dejado de gilipolleces y vamos a lo que a lo que estamos aquí lo que estamos aquí es para esto vale eh digo eh digo no sé se me ocurre entonces todo esto todos estos pasos que he dicho de subida de interés eh eh tiene que haber pues no sé si si tendremos una un estancamiento de del del producto interiburuto seguro que será al carajo y más con lo poco productivos que somos aquí en España eh todo lo que tenga que pasar pasará nos tenemos que fijar en los mercados americanos no en el europeo Europa está dormida todavía o sea está esperando a ver si en julio suben 0.25 los tipos de interés después mirarán con lupa a ver si ha pasado algo o no ha pasado nada y luego ya veremos si en septiembre volvemos a o sea estamos a gilipolles con la que nos está cayendo encima vale Estados Unidos han dicho no no esto hay que solucionarlo lo más rápido posible y vamos a ver si para la próxima primavera fecha que coincide con un año antes del halving y podemos meter chicha aquí chicha aquí vale copón pues que yo lo que quiero es que estemos preparados que esta cartera que tengo aquí todos los apuntes para hacerla entre todos la hagamos y hayamos comprado lo mejor posible para que nos rinda a todos lo mejor posible y mi gente esté ganando dinero que es a mí lo que más me gusta del mundo mundial os lo puedo asegurar bien entonces dicho esto dicho esto esto quiere decir que joder que no que negro me lo has puesto en un momento falta mucho sí sí falta falta pero vamos a tener rebotes vamos a intentar aprovechar esos rebotes eso no quiere decir que no podamos aprovechar esos rebotes eso no quiere decir que no podamos entrar en cortos entonces ahora mismo igual que muchos recordaréis alumnos y gente del BIP que decía en tiempos de largos no se hacen cortos pues en tiempos de cortos no se hacen largos se hacen pocos largos pero sobre todo lo que hacemos ante un rebote vamos a irnos a Bitcoin que es lo que nos interesa bueno me interesa Ethereum también bastante y casi casi está teniendo mucho mejor rendimiento que Bitcoin sí hay gente que me dice joder no no ahora lo vais a ver ahora lo voy a mostrar en un momento ¿vale? porque como tampoco hay mucho más que ver en las altcoins y demás vamos a ver eso porque creo que es súper importante para que estéis atentos ¿vale? mi estrategia ahora en estos momentos ¿vale? aparte de las compras que hago a más largo plazo para swing trading para rebotes más largos es rebotamos a 32 y tal o a 35 lo que sea donde vayamos a rebotar no lo sé entro en corto volvemos a hacer otro suelo volvemos a rebotar entro en corto mientras los mercados no me digan que en un momento pueden tener fuerza no quiere decir que no coja largos ¿vale? porque a ver es que es que no lo puedo evitar Dios que sea que a muchos de vosotros se los pasa pero es preferible en tiempos de cortos coger tus cortos igual que en tiempos de largos coger largos vamos a ver si la vela en el día de hoy es capaz de abrazar o bueno de decir algo y romper mañana esta zona tener una vela de escape que nos lleve a los 32 y pico eso estaría bastante bastante bien y ahora vamos a ver Ethereum ¿por qué digo que Ethereum está muy por encima de Bitcoin? pero muy mucho muy mucho mirad esto es Bitcoin ¿vale? se fue a los 25.432 aproximadamente ¿vale? aquí fecha espérate espérate fecha ha tocado el precio de 27 de diciembre del 20 ¿vale? ahora mismo de hecho está en precios de el 3 de enero ¿vale? vamos a Ethereum Ethereum para llegar a eso 27 de diciembre del 20 tendría que bajar a 720 dólares redondeando entonces ¿cuál tiene mejor desempeño? con mucho con mucho y con mucha diferencia Ethereum ¿vale? ¿cuál posiblemente va a tener mejor desempeño también en la próxima criptopriva era? Ethereum ¿eso quiere decir que tenemos que tener menos Bitcoin? no eso quiere decir que Ethereum nos puede dar una buena chicha ya está ¿en qué basas la cantidad que tienes dentro de tu cartera? en la dominancia si Bitcoin tiene no sé ahora mismo cómo está Ethereum está rondando siempre el 20 ¿veis? un 19-17 un 20% pues un 20% de mi cartera será de Ethereum tenemos Bitcoin que está rondando el 45% pues aproximadamente 40-45% de mi cartera más o menos 50 posiblemente será de Bitcoin entonces tengo un 70 todavía me queda un 30% de ese 70 que dedico a Hall para meter más chicha ¿qué más chicha tenemos? pues yo que sé por ejemplo BNB BNB que tiene una dominancia del 3,93 un 4% para BNB anda pues a lo mejor tengo que meter un 4% de BNB en mi cartera y es así como puedo conformar una cartera por lo menos con las principales que sé la dominancia que tienen mira BNB como se está disparando es decir de toda esta zona fijaros como desde la primavera del 21 ha estado haciendo una zona lateral un canal lateral ahora está intentando ir a la parte superior de ese canal lateral ostras y su precio ha bajado y sin embargo su dominancia sigue subiendo ¿qué va a pasar cuando esto vaya para arriba? BNB se va a disparar pero esto hay gente que dice yo confío en no sé qué en criptomoneda algo no confíes porque tú no o sea tú eres inversor no estás rezándole a alguien ¿vale? no tengas fe no, 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 no es decir el proyecto puede salir adelante el proyecto está basado en algo hace algo soluciona un problema lo más importante en blockchain es soluciona un problema claro de las de las yo que sé Amazon ¿Amazon soluciona un problema? pues claro que sí ostras por eso triunfa porque soluciona un gran problema yo las cosas que pido Amazon que pido mogollón además de vez en cuando me soluciona un problema sobre todo un problema de transporte no me tengo que gastar una pasta como está a la gasolina y en tiempo bien ¿lo llevan a casa? es que gastarme el dinero en diésel gasolina para un jodio cable USB no tiene sentido y luego resulta que quiero hacerlo en un comercio de aquí y dice no, es que gasto de transportes es tanto ya ves que Amazon tengo una tarifa plana que se la monta muy bien tiene un modelo de negocio que funciona pues ahí es donde tenemos que ir en blockchain genera algo sí puedes dar beneficio a largo plazo sí para adelante no confío en no me gusta es que me cae muy bien y el simbolito me encanta como vale el símbolo es muy bonito y la web fantástica había uno que tenía una web fea de narices pero fea pero mal hecha y decía yo por abrir la boca claro me pegaron un zasca que flipé y digo joder es que tu web es un poquito tal digo ya es que yo lo que hago son cosas que funcionan no cosas bonitas para hacer cosas bonitas ya estás tú y es verdad efectivamente cosas que funcionan me metió me metió la lengua pero bien en fin entonces estaros atentos a estas cosas y también a este otro cabroncete que tenemos aquí al títer vale este 595 la dominancia del títer que hay que tenerlo muy en cuenta está haciendo un retroceso a esta zona de máximos vamos a ponerlo bueno más o menos aquí toque 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 esta zona que tenemos aquí completa en la zona de 5 pues bueno a ver si viene retrocede ahí y podemos tener ahí un poquito de respiro un poquito un respirito vale vamos a dejar esto en el títer perdón en el terium que es donde tiene que estar porque es donde yo lo tenía pero en cual de ellos aquí sí aquí que mis soportes y mis cosas de terium me gusta tenerlos tengo mis pestañas tengo aquí un montón de pestañas abiertas y bueno pues ahí estoy volviendo loco la dominancia de bitcoin vino se apoyó y bueno pues para arriba para arriba si sube la dominancia de bitcoin y bitcoin además ahora está subiendo pues se imaginó que las altcoins pueden sufrir un poquito o no no tiene por qué porque muchas veces hemos visto que bitcoin le da por subir sube su dominancia pero las altcoins también suben aunque suben en menor medida vamos a ver ahora cómo está en el total market subiendo un poquitito a ver si está capaz de abrazar también esa vela y nos vamos a intentar ir a por esa EMA 20 hoy tenemos un subido en el oro importante había gente diciendo ay el oro ¿cuándo va a subir? pues ya está empezando a subir cualquier respiro en el mercado también le da un poquito de aire al oro porque está la cosa un poquito complicada y ha habido un par de días que ni metales preciosos ni nada no o sea están muy raras las materias primas un poquito el trigo ahí sigue está bien pero está un poquito raro veis que estamos hoy estamos súper verde hasta hasta Coinbase un 11% no sé la gente que tiene pasta en Coinbase y la está sacando o qué pero ojo a ver si a ver si les obligan a separar bien el dinerito de los clientes del de la empresa porque el tema este con las criptomonedas se han cogido una cosa muy fea que es coger directamente tu dinero como si fuera en un banco y no es así no es así ¿vale? entonces bueno el oro ahí pegando su subidita en los futuros del oro también y bueno pues todo hasta Zoom ha subido un 8% ahora nos vemos en Zoom chicos los alumnos ¿vale? bien ¿qué pasa con las altcoins? bueno tenemos a PNB aquí subiendo 306 pavetes pero esto está comprando yo compré 225 un poquito no compré más abajo la verdad me hubiera gustado poder comprar un poquito más pero bueno da igual vamos a ver si vamos a seguir bajando o si desde aquí ya empieza a formar un canal horizontal no lo sé Boston Protocol que también habéis dicho por ahí nadie ha pedido block 18% está subiendo el block hoy madre mía por cierto qué bestialidad bueno pues aquí hay unas cositas que están bajando por aquí de las que habéis pedido nada poca cosa Luna mira está bajando un 270 poca cosa así a ver si rebota oye esos pavetes que tenemos ahí nos dan algo más Pond One Earth OGN buena cosa OGN también Walton Chain también y block 20% 217 16 cadena cadena a tope cadena volviendo a la zona de compra a ver si rebota yo abogo más por un doble suelo pero bueno ya veremos a ver lo que porque esto ya sabéis el mercado hace lo que quiera y lo que quiera hacer en cada momento como dependen de Bitcoin nos tenemos que fijar más en Bitcoin pero subidas generalizadas y yo vuelvo a repetir estos rebotes son para vender vale yo es lo que creo luego ya yo es lo que hago lo que creo y lo que hago si tengo alguna pues tengo un compound tengo una serie de cosas vale que si no baja más no voy a comprar si se hunde el mercado compra de más pero de esas guarderías porque luego aparte de estas cosas que tenemos pues también tenemos algún trade abierto antiguo tenemos yo tengo ahí en Metamask pues guarderías que he comprado que son para dentro de dos o tres años depende o de un año ya veremos cosas así ¿no? hasta que no haya un rally todo eso que tengo ahí de guarderías pero eso son guarderías eso es otra historia no tiene nada que ver ni con el haul ni tal eso digamos que utilizamos la calderilla la sobra pues lo compras ahí pero luego esa calderilla esa sobra muchas veces son las que te sorprenden y dices ostras vaya pepinazo ¿no? en cuanto a las altcoins contra el bitcoin pues algunas sufriendo un poquito ¿vale? tenemos un poquito de rojo pero tenemos también bastante verde no con demasiados beneficios pero a partir de aquí sí empezamos a tener los cortos de bitcoin un 631 bueno no es nada RIF que alguno lo ha pedido por ahí diciendo venga tenemos que meter RIF ahí en no sé yo un valor que ha perdido su mínimo de salida y que está en 16 satosis meterlo en una cartera puede ser y es de hecho una fantástica idea pero para mí vale muy poco no lo sé no sé si va a llamar suficiente la atención no sé qué seguimiento tiene de su red de gente aquí tuvo mucho boom pero no hay no hay volumen está acá esta pela verde que hizo aquí sí pero bueno claro es que no sabes si realmente es un pampeo si esto va no sé valores así con 16 satosis yo no 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 entro en ellos y me parece que es un buen proyecto pero lo que os digo no tenemos fe en un proyecto no no lo que dice el mercado sobre ese proyecto es al final lo que importa y sobre todo si está generando algo si está solucionando de verdad un problema y no tiene competencia ahí hay mucha pasta bueno y bueno poco a poco más que añadir porque bueno tenemos aquí un 23% XVS o Gn1 17 igual que un Gn1 15 contra y MDA también un 1265 contra Bitcoin bien no es que sea una auténtica barbaridad una gran recuperación pero por lo menos es un micro rebote el importante el rebote que nos interesa es este es el de Bitcoin Bitcoin en 4 horas se acaba esta vela a ver si es capaz de romper esta zona que tenemos aquí ya tuvimos este toque tuvimos este toque que salió y nos vino para abajo otro toque y vamos a ver si ahora somos capaces de romperlo y irnos por lo menos a esta zona de máximos zona de 32,600 y tenemos ahí 32,900 más marcados a ver si es capaz de romperlo si no pues ya sabéis si no podemos pues tendremos que irnos más abajo a buscar más dinerito ya está ni más ni menos pero ya estamos preparados para eso así que bueno mi intuición femenina me dice que me dice que vamos a romperlo fíjate me dice que vamos a romperlo en fin chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que vamos a romperlo y que vamos a romperlo